usar lana silvia clásica agujas número 3 y un ganchito para los cruces pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran aquí voy a tejer solo un motivo porque este punto tiene muchas hileras a lo alto entonces se va a ser muy largo el vídeo si hago más motivos les explico tengo un punto de borde 14 puntos para el primer motivo y puntos de borde si quieren tejer dos motivos montan punto de borde 14 para el primero 14 para el segundo en total serían 28 puntos para dos motivos más dos de borde 30 totales igual para tres motivos lo mismo 14 14 14 juntito de aquí aquí 14 14 14 y al final aumentan puntos de borde que son opcionales ya ahora sí comencemos era número 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos aquí el motivo recién acá el diagrama les estoy dejando el motivo en el diagrama no incluye puntos de borde a partir del motivo está el diagrama ya diagrama 7 revés 1 2 4 5 6 y 7 7 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 termina el motivo segundo motivo repiten 7 revés 7 derechos 7 revés 7 derechos a partir del motivo ya para los principiantes ya para los principiantes no vayan a confundir y empezar a partir del punto de borde no a partir del motivo es del revés hacia adelante tantas veces terminan su motivo y finalizan con un punto de borde al revés y leer a todos y todas las hileras pares se tejen como se presentan en esta ocasión pasa un punto de borde sin tejer comienzan el motivo con 7 revés como argollitas al revés van a tejer los puntos como miren sus ojitos ya como miren si está un revés lo tejen si está un revés lo tejen al revés si miran un derecho lo tejen al derecho así sucesivamente van a ser con todas las hileras para los puntos como se presentan cuando terminen su motivo el último punto de borde siempre lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera era tres pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con 8 revés 1 2 3 4 5 6 7 y el número 8 lo toma la hebra contraria porque tengo de un derecho de bajo así de esta forma 86 derechos 1 2 3 4 5 6 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 4 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 7 revés 1 4 5 6 y 7 un derecho por esta hebra porque siempre antes de seguir ya para no estar repitiendo lo mismo siempre fijarse en la ante en la hilera anterior si yo quiero tejer un derecho normalmente lo tejo así pero como debajo tengo un revés tengo que tomar la hebra contraria entonces tomo así para que este punto se abra y no se haga retorcido ya siempre fijándose en la hilera anterior y según eso se toma la hebra de adelante o de la de atrás ya 7 derechos un 7 revés un derecho un revés 5 derechos 1 2 4 y 5 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 6 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 un derecho un revés un derecho un revés 4 derechos 1 2 3 y 4 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 3 un momento 3 4 y 5 un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés y 1 y un 색�m el tipo de revés un derecho un revés un derecho un revés y dos derechos termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 12 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 13 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés y un derecho termina el motivo segundo motivo repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 14 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés un derecho un derecho un revés 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 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 16 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho un revés momento un derecho un un revés un revés un revés un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho termina el motivo segundo motivo repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 18 28 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho un revés un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés un revés termina segundo motivo repiten del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 20 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 21 y nos vemos en la siguiente hilera 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos un revés un derecho 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 un revés un un revés 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 un derecho un revés 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 revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho y tres revés 1 2 3 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 24 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 25 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 3 y 4 un revés derecho revés derecho revés derecho y cuatro revés 1 2 3 4 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 26 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 27 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un momento 5 un revés derecho un revés un derecho y 5 revés 1 2 3 4 5 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 28 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 29 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 un revés 1 2 3 4 5 6 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 30 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 31 pasamos un punto de borde sin tejer sin tejer comenzamos con 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 punto de punto de borde sin tejer 2 5 5 6 y 7 7 7 punto de borde sin tejer comenzamos con 8 puntos lo colocamos hacia adelante esperemos un momento son 4 puntos totales lo ponemos hacia adelante lo ponemos hacia adelante y tejemos y o hasta cuando los puntos de borde al revés igual a los puntos de borde al revés y 3 derechos 1 2 devolvemos los 4 puntos y tejemos 4 derechos 1 2 3 y 4 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 34 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 35 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 7 derechos 1 2 4 5 y 7 7 revés 1 2 4 5 6 7 punto de borde al revés hilera 36 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 37 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 7 revés 1 2 3 4 5 5 6 7 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 38 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 39 pasamos un punto punto de borde sin tejer sin tejer sin tejer comenzamos con un derecho un revés 5 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 40 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 41 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho un revés 4 derechos 1 2 3 4 6 revés 1 2 2 2 3 4 5 y 6 un derecho termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 42 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera 43 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un derecho un revés un derecho un derecho un un revés un revés un revés y tres derechos 1 2 3 5 revés 1 2 3 4 y 5 un derecho un revés termina el motivo segundo motivo repiten del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 44 los los puntos como se presentan por los puntos todos los puntos μαza este trayendo y nos vemos en que el desafío tiene por le Plano porque lo pp sigue el proceso בר y que lo parda con la H Divasieving el taki el Henry kelpo hilo señala el mismo número 45 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho un revés un revés un derecho un revés y dos derechos cuatro revés uno dos tres tres 4 fuerte derecho un revés un revés un un revés una derecho termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 46 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 47 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés y un derecho de esta forma seguimos con tres revés 1 2 3 un derecho un revés un derecho un revés termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quiero punto de borde al revés hilera 48 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 49 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho 3 revés 1 2 3 un derecho un revés y un derecho termina el segundo motivo segundo motivo segundo motivo del revés del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 50 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 51 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho revés derecho revés derecho revés termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 52 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 53 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho 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 un revés derecho revés derecho termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces que disculpen del revés hacia adelante tantas veces que el punto de borde al revés hilera 54 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 55 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés un revés un revés en total son dos revés uno dos de esta forma miren aquí empezamos derecho revés derecho revés derecho y dos revés dos derechos uno dos un revés un derecho un revés un derecho un revés termina el motivo segundo motivo segundo motivo repiten del derecho hacia adelante tantas veces quieren punto de borde al revés hilera 56 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 57 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho un revés un derecho tres revés uno dos tres 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 derechos uno dos tres un revés un derecho un revés un derecho termina el motivo segundo motivo repiten del revés hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 58 los puntos como se presentan como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 59 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos un derecho un revés derecho 4 revés 1 2 3 4 4 derechos 1 2 3 4 un revés un derecho derecho un derecho un revés termina el motivo segundo motivo del derecho hacia adelante tantas veces quieran punto de borde al revés hilera 60 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera la 61 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés un derecho 5 revés 1 2 2 3 4 y 5 5 5 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un revés un derecho termina segundo motivo del revés hacia adelante tantas veces que eran punto de borde al revés hilera 62 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 63 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 2 3 4 5 6 un revés termina el motivo segundo motivo repiten del derecho hacia adelante tantas veces que se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 65 pasamos un帶ia το 5 lo saying es que hemos uyi losdefined junto con hekimNO que el fiamNO y el fiamNO que hemos listo segura slut cuts ok y sessa mis 6 access 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 7 river res 1 1 2 3 4 5 6 7 7 ser hydro statistics 1 2 3 4 Y se weakness 1 por el fiamNO que el fiamNO ya está un error y en el fiamNO que el fondo de fiamNO que vamos a 5 6 y 7 punto de borde esperanza que termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante punto de borde al revés hilera 66 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera gracias 67 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 7 revés 1 2 3 4 5 6 y 7 tomamos un ganchito pasamos 4 puntos lo ponemos hacia adelante tejemos 3 derechos los devolvemos los 4 puntos y tejemos 4 derechos 2 3 y 4 termina el motivo segundo motivo del revés hacia adelante punto de borde al revés hilera 68 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera aquí termina el motivo en esta hilera 68 nos tocaría tejer hilera 69 hilera 69 tejer igual que la hilera número 1 hilera 69 igual que la hilera número 1 y así repiten el motivo tantas veces que quiere decir hilera 70 igual que la 2 hilera 71 igual que la 3 así todos todos todas todas estas hileras es repetir a lo alto nada más ya espero les haya gustado es un punto muy muy bonito quizás no se logre ver muy bien porque sólo es un motivo pero por última vez hilera 69 igual que la 1 eso sería todo hasta pronto